Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Moria Reaza para los que no me conocen y el día de hoy les traigo otra rutina de entrenamiento. Esta no es la primera, tenemos muchísimas en el canal así que si quieres hacer esta y luego quieres hacer otras o quieres entrenar otras partes de tu cuerpo puedes buscar algunas de las rutinas anteriores también. Y si es primera vez que estás por acá te invito a suscribirte para que seas oficialmente parte del canal. Así que bueno, toma tu termo de agua, prepárate y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este ejercicio que es muy muy bueno, es perfecto para las piernas y para los glúteos. Vamos a hacer doble rebote, adelante dos veces rebotas, atrás dos veces rebotas. Es importante que mantengas el equilibrio. Lo bueno es que cuando entrenas al aire libre como lo estoy haciendo yo tienes que tener como mucha más fuerza. Por ejemplo, si se dan cuenta yo tenía un viento muy muy fuerte que estaba atacando contra mí. Entonces en esa oportunidad tienes que poner el cuerpo como más duro y eso hace que el ejercicio te exija un poco más. Así que si puedes hacer el ejercicio al aire libre te va a ayudar muchísimo más. Si no, también lo puedes hacer en tu casa pues no necesitas mucho espacio. Recuerda hacer la misma cantidad con las dos piernas. Yo te recomiendo que hagas aproximadamente entre 15 y 20 repeticiones. Todo depende de lo que puedas hacer, si eres muy nuevo o nueva en el ejercicio o si ya tienes tiempo entrenando. Ahora vamos con peso muerto y acá vamos a hacer un mix porque lo hacemos con las dos piernas y luego lo hacemos con una pierna levantada. Esto es para ponerle un poquitín más de intensidad. Y en mi caso, no sé si lo notan, pero yo estaba en una plataforma que se movía, no era estable. Así que si puedes conseguir algo donde te puedas parar que no sea estable te va a ayudar a que le pongas más intensidad. Si no, no hay ningún problema. Puedes agarrar también, por ejemplo, peso en tus manos para ponerle mayor intensidad o hacerlo simplemente así mismo como lo están viendo en su casa. Yo me muevo de un lado a otro. Es para que ustedes puedan ver un poquitico mejor el ejercicio pero la verdad es que no es necesario que lo hagan ustedes. Entonces, simplemente lo hacen con las dos piernas y luego con una adelante y luego se ponen derechitos. En todo momento, mantengan súper súper recta la espalda. Ahora vamos con estas sentadillas que les comento de una vez que duelen bastante. Se queman bastante en las piernas y en los glúteos, pero son súper efectivas. A mí me encantan. Así que van a dar un pasito para adelante, brincan, pasito para atrás y brincan. Es el mismo ejercicio, solo que me pongo de lado para que lo puedan ver un poquito mejor pero esa parte no es necesaria que la hagan ustedes en casita. Vamos a hacer una plancha. Siempre se los comento, creo que en todos los videos de ejercicio he metido por lo menos una plancha y les digo que es lo máximo porque así veas que no estás haciendo mucho. La verdad es que estás trabajando muchos músculos en un mismo momento. Ponte súper súper fuerte que si alguien te empuja no te vayas de lado. Y ahora vamos a hacer brincos en cruz. Cada vez que hagas una cruz cuentas uno. Las repeticiones las vas a contar por cada cruz completa, no por cada salto. Y aquí vamos con otras sentadillas. Pero esta vez vamos caminando de ladito para trabajar un poco la parte externa de nuestras piernas. Esto también les confieso que quema y duele bastante pero tiene muy buenos beneficios así que vale la pena. Hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que estén tan cansados como yo. Recuerden siempre que la hidratación es súper importante y el estiramiento antes y al final de los ejercicios. Recuerda que tenemos en el canal muchas otras rutinas de entrenamiento por si quieres hacer otra. Un beso gigante. No te vayas sin antes por favor regalarme una manita arriba. Suscríbete abajo en el botoncito rojo y comparte este video con muchas más personas. Un beso gigante. Bye.